¡Profe, profe! ¿De qué es la clase de hoy? Hoy no hay clase, porque vamos a jugar al amigo secreto ¡Eso, eso! ¡Me encanta, me encanta! Como les decía, para jugar al amigo secreto, lo primero que hay que hacer es sacar los papelitos ¿Qué pasó? ¿Por qué se tapa la nariz? Por nada, profe, más bien diga qué desayuno hoy Yo desayuné una cebollita cruda para estar más fitness ¡Fitness podridinis, dirás! Ya que vamos a jugar al amigo secreto, profe, yo le adelanto mi regalo ¿Y ese cepillo de dientes, para qué es? Pues para que se lave esa boca y se le quita ese aliento a dragón ¡Eeeh! ¡Orden, orden, a mi clase! Como les decía, vamos a sacar los papelitos que preparé previamente en este recipiente O díganme, ¿quieren examen? ¡No, no, no! ¡Echámenlo, muchachas! Más bien pasen sus papeles, yo saco de primera ¡Excelente participación, señorita Diabla! Más bien estire esa mano y saque un hito A ver, a ver, ¿qué me tocó? ¡Uy, no, profe! ¿Será que puedo cambiar? ¡No, oh! ¡No se puede! Y recuerden que el papelito que saquen, ese tiene que ser su amigo secreto ¡Ay, no! ¡Que no me vaya a salir la liana! ¡Que no me vaya a salir la liana! Porque es toda oscurista con ese color negro y a mí ni me gusta Además, ¿yo qué le puedo regalar a una persona? Así que es toda complicada ¡Ay, no! ¡Todo menos que me salga la influencer! Es muy opuesta a mí porque le gusta el rosa ¿Y yo qué le puedo regalar a una frisa como ella? ¡Ay, no! ¡Que no me salga la Diabla! Es toda gruñona, dicta el rojo y adora el cachudo ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Bueno, bueno! ¡Ya que es la pensadera! Ni que por jugar al amigo secreto se fuera a acabar el mundo ¡Influencer! ¡Saca tu papel! ¡A ver, pues! ¡Yo saco! ¡Ay, no puedo ser tan de malas! ¡Diabla, diabla! ¿A quién sacaste? ¡Yo saqué al Judier! ¿Por qué? ¿Cambiamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Pero shh! A ver, a ver, mi nuevo papel que me salió es Judi Judier ¡Ay, no! ¡Profe! ¡No qué, no qué! ¡Eso te pasa por hacer trapas, señorita influencer! Yo vi que cambiaste los papelitos ¡Judier, tu turno! ¡Ay, no, profe! Esa gritadera que me estresa Pasas el papel, pues ¡Ay, no! Justo lo que menos quería ¿Por qué no querían ni que nada? Ustedes con nada se contentan ¡Eliana, tu turno! ¡Ah, pero usted sí no cambia con esa gritadera Ni que estuviéramos sorda de los ojos! ¡Pues préste ese papel, pues! ¡Justo, justo! Me salió la que no quería ¡Sí, ve, profe! ¿Usted qué se pone a inventar juegos para niños? ¡Pues de malas tienen que soportar! A ver, que ya me quedó el último papelito a mí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Profe! ¿Y por qué tanta felicidad? Ya nos imaginamos a quién sacó ¡Sí, sí, sí! ¡Más bien digan si con este jueguito nos va a subir la nota! ¡No, señorita! Esta es una dinámica que nos va a permitir ser más amorosos en el salón Más bien recuerden que el valor del regalo es lo que les salga del corazón ¡Así que lárguense que tienen dos horas para conseguir los regalos! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos vamos del salón! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos encanta, nos encanta! ¡Mmm, pero qué puntualidad de mis estudiantas para venir al destape! ¡Ojalá fueran así para venir a clase! ¡Profe, profe, espere! ¡Falta la diabla! ¡Es verdad! ¿Dónde está? ¡Profe, aquí estoy! ¡Qué pena la demora! ¡Es que este regalo está muy pesado! ¡Eso veo! ¡Y ese regalo está muy bueno! ¡Ojalá que sea yo el que haya sacado! ¡Pues no se ilusioné mucho, profe! ¡Porque ella no lo sacó! ¡Más bien póngale cero por llegar tarde! ¡Ay, influencer, deje de ser metida! Además, esto es el amigo secreto, no el amigo puntual Tienen razón, tienen razón, pero ya, en tanto blablabla, destapemos los regalos ¡Sí, sí, sí, profe! ¡Yo apoyo a Judier! ¡Destapemos los regalos! ¡Destapémoslos! 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 ¿Qué es que estás comiendo ahí en clase? ¿Qué en clase? Ni qué nada, usted dijo que esto era una integración, así que déjeme comer tranquila Bueno, estudiantas, vamos a comenzar con el destape Recuerden que para eso, van a describir a su amigo secreto al revés ¿Así, profe? ¡Entonces yo empiezo, yo empiezo! ¡Uy, usted sí es mucha burra, ¿no? ¡Ese al revés no! ¡Sino este! ¡Eh, eh, eh! ¡Burras, burras! ¡Ninguno de los dos al revés es tan bien! ¿Entonces cuál al revés, profe? Porque estamos perdidas ¡Sí, sí, sí! ¡Explique bien, explique bien! Pues es muy sencillo, chicas Cuando les digo al revés, quiere decir que describan lo opuesto de su amigo secreto Yo les voy a dar un ejemplo conmigo, observen bien Yo en la vida real soy un hombre fitness Esbelto Y huelo muy bien Ustedes pueden decir que yo soy un hombre redondo, horroroso y maloliente ¿Entendieron? Profe, pero usted no está diciendo las cosas al revés, está diciendo su realidad ¡Eh, iluso, iluso! ¡Orden, orden! ¡Orden, orden! ¡Es mi clase! Para que no peleen, yo voy a empezar Mi amigo secreto es grande, redondo y muy burro ¿Quién es? ¡Ah, pues Judier! ¿En serio, profe? ¿Soy yo, soy yo? Sí, Judier, eres tú Así que, ven por tu regalo ¡Ay, profe! ¿Eso es mi regalo? ¡Me encanta, me encanta! Sí, es tu regalo Pero no entiendo por qué te emocionas tanto ¿Qué piensas que es? Pues es obvio, profe Lo que más nos gusta a todas nosotras aquí ¿Qué gustan y qué nada? En vez de estar ahí delirando Mejor destápalo, destápalo A ver... Sí, profe, es lo que nos gusta a nosotras Un masajeador facial Ay, yo que pensé que estabas pensando otra cosa Más bien, Judier Pasa al frente y describe a tu amigo secreto Claro que sí, mi amiga secreta es una santa paloma Le gusta estudiar y es muy sutil a la hora de hablar ¿Quién es? ¿Pero quién puede ser, muchachas? Muchachas, si la única santa es Judier No entiendo Sí, sí, sí Nosotras tampoco Nos rendimos, nos rendimos Ay, recuerden que estamos dando la descripción al revés Ah, entonces es obvio que soy yo Así es, compañera Ven por tu regalo Aunque yo no te quería sacar Pero pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ni que nada Pase a ver Y espero que me hayas dado un buen regalo Sí, sí Yo sé que te va a encantar Destápalo, destápalo A ver, a ver, yo miro ¡El iPhone 18 Pro, mamá! Ay, Judier, de ahora en adelante Eso es mi mejor amiga Ay, sí, sí, sí Pero antes de que te emociones tanto Terminalo de destapar ¿Qué? Ay, sí, a ver ¡Un Redmi! Judier, te vas a arrepentir de esto Yo quería un iPhone Lo siento, compañera Pero eso fue lo que me alcanzó Bueno, bueno, ya, Judier Siéntate Ya habla tu turno Describe en tu amigo secreto Ah, y que sea al revés Está bien Mi amiga secreta La amo demasiado Es muy colorida Y cero tóxica Ay, soy yo, soy yo Cállese No ve que es al revés Es obvio que soy yo Así es Lamentablemente La suerte no estuvo a mi favor Pero te preparé este detalle Con mucho amor Con mucho amor Por el tamaño de la caja Espero sea una anaconda Y muy venenosa Ay, ya, destápela Yo mejor me voy sentando Porque no quiero tener problemas A ver, voy a poner esto por aquí Influencer Quítese ¿Qué será? ¿Una caja dentro de otra caja? Sí, es que es una súper sorpresa Sigue que adentro hay otra A ver ¿Qué se puede esperar de la diabla? ¿Otra caja? Ya me estás colmando la paciencia Esto se puso bueno Pelea, pelea, pelea Tranquila, Elianita Que al final del túnel Siempre está lo mejor A ver, pues ¿Otra caja? ¿En serio? Sí, pero destápala Deja de ser negativa A ver, pues ¡Una menta! ¿En serio? Yo a esta cira descalabro Espérate, espérate Yo a ustedes les dije clarito Que el regalo tenía que ser Del corazón Y es seguro Que la diabla No tiene nada Sí, profe Póngale un punto negativo Eso es una falta de respeto No, porque esta es una integración Más bien tú Describe a tu amigo al revés Y que sea en secreto Perdón A tu amigo secreto en al revés Está bien Mi amiga secreta Es una fastidiosa Empalagosa Y todo quiere andar grabando Eh, profe Pero eso no fue en ningún al revés Eso fue en directo para la influencer Parece que le tiene rabia ¿Qué come que adivina? Pues claro que es para la influencer Me tocó decírselo de frente Porque si lo digo al revés No la entendería ¡Ay! Por fin, por fin Mi regalo Yo mejor voy pasando al frente Porque eso es lo que tengo que hacer ¿Cierto? Sí, toma Que lo disfrutes Gracias, gracias Elianita A ver, a ver ¿Qué puede ser? ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Y está dormido! ¡Ay, sí! ¡Un ratón! ¡Un ratón! Eliana ¿Por qué regalaste esto? ¡Ahora tienes menos cero! Pues de malas, profe Porque esta no es una clase Es una recreación ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja! Ni que nada Casi me hace salir el corazón Y yo voy a describir A mi amigo secreto Pero eso sí Lo voy a hacer Tal cual como es ¡Ah! Pues de todas maneras Ya sabemos quién es Pues de malas Yo lo voy a decir Porque él tiene que saber Mi amigo secreto Tiene aliento de perro Es redondo Se la pasa gritando en la clase Y es muy tontito ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque yo soy el tontito Perdón Mi nombre es Elton Y mi apellido es Tito ¡Ja, ja, ja! Sí, profe Es usted Más bien venga por su regalo ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! A ver, a ver ¡Guau! Este regalo se ve muy interesante ¡Que lo disfrute, profe! Y yo mejor me voy Antes de que se arme La chupapaleta Muchas gracias Señorita Influencer A ver Yo voy destapando Este regalo ¡Ja, ja! ¿Y estos dos paquetes De brownies destapados ¿Qué significan? Pues significa Que ya me los comí Y porque tenía mucha hambre ¡Ja, ja, ja! Ay, señorita Influencer Ha roto en mil pedazos Mi corazón Ahora por esta bromita A todas le voy a poner cero Porque ni siquiera El amigo secreto de jugar sabe Profe, se dice saber jugar Y no nos va a poder poner cero Porque hoy salimos a vacaciones ¡Sí, vacaciones, vacaciones! ¡Nos encanta, nos encanta!